Buenos días, pues bien, se acerca la Navidad de acuerdo al calendario del mundo y pues todo el mundo está hablando del nacimiento de Cristo y bueno, vamos a recordar hoy algo muy importante de lo que significa la Navidad de lo que significa el que Dios, el Dios Todopoderoso haya encarnado en un ser humano se haya convertido en un ser humano haya llevado a la humanidad al seno de la Trinidad en fin, es un hecho muy importante bueno, la profecía de Isaías 7.14 que también está en Isaías 9 que dice que la Virgen iba a concebir y a dar a luz un hijo y que se iba a llamar ¿cómo? Emanuel Emanuel que quiere decir Dios con nosotros después, Mateo en su Evangelio recuerda en la narración del nacimiento de Cristo recuerda a esa profecía de Isaías y bien la pregunta es ¿y quién es Emanuel? Dios con nosotros quiere decir la palabra pero para nosotros en realidad para cada uno de nosotros en este tiempo ¿quién es Emanuel? y vamos a a llegar a la conclusión al final del mensaje vamos a hacer la introducción la introducción es bien simple recordemos que en el principio en el principio de la creación que nos narra Génesis Dios convivió con nuestros primeros padres con Adán y Eva Él estuvo cara a cara con ellos enseñándoles el Evangelio enseñándoles a creer enseñándoles a confiar en quien debemos confiar enseñándoles que Él es el que trae la paz a nuestros corazones que trae la serenidad a nuestro carácter que trae la presencia de la luz a un mundo que no debiera existir un mundo de entinieblas sin embargo pasó algo ahí personalmente Adán y Eva gozaron de una relación amorosa con el Creador de Creador a Creador ahora sabemos que es de Padre a Hijo ¿verdad? pues bien sin embargo el hombre rechazó esa relación y prefirió las tinieblas cambió la luz verdadera por las tinieblas las tinieblas que no son físicas sino espirituales porque Dios es la luz verdadera Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo y Jesús está ahí y nosotros estamos ahí entonces nosotros estamos en la luz y Jesús también es la luz ¿bien? pero aquí hay algo importante nuestro Padre como un novio amoroso que ama a su novia la fue cortejando la fue cortejando a través de la historia primero la rescató espectacularmente de la esclavitud en la que vivía ¿se acuerdan del Éxodo? ¿se acuerdan de Moisés? las plagas de Egipto el paso a través del Mar Rojo etc. espectacular ¿sí? ¿qué más? también la guió a través del peregrinar a través del desierto y le dio sus leyes y nombró a un líder y ese líder cumplió hasta el final ¿sí? bueno acampó Dios Dios acampó también en el desierto entre las tiendas de campaña porque mandó a hacer una casa también una tienda especial para él ¿se acuerdan? le dio instrucciones a Moisés para que hicieran el tabernáculo bien y había un lugar especial el lugar santísimo y ahí estaba Dios en medio de su pueblo habitó en el templo de Jerusalén posteriormente ¿sí? porque el templo de Jerusalén tenía más o menos la misma estructura la misma distribución del tabernáculo el lugar santísimo el lugar santo y el patio donde se hacían los sacrificios bueno ¿qué más? ¿qué más podemos decir? va nuestro padre se va acercando a nosotros nos va guiando nos va preparando nos va acercando más y más claro no lo podían ver en la tienda el desierto no lo podían ver en el en el templo porque no podían entrar pero había una persona ¿sí? el sumo sacerdote que sí podía entrar una vez al año bueno pero después ¿qué pasa? pues como Jesús habitó entre su pueblo más cercano aún porque ahora ya podían darle la palmada a Dios en la espalda podían darle la mano y saludarlo podían darle un abrazo podían darle un beso como lo hizo Judas como lo hizo María Magdalena él estaba cerca Dios se había acercado a su pueblo ya no estaba tan lejos ahí en el lugar santísimo ya salió del lugar santísimo y ahora está entre su pueblo pero ¿quién es Emanuel? ¿por qué Emanuel? ¿por qué Dios con nosotros? ¿qué significa Dios con nosotros? veamos las escrituras vamos a ver las dos escrituras la primera es Isaías 7 versículo 14 que dice muy bien el Señor mismo les dará la señal miren la Virgen conceberá un niño dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel ¿qué significa Dios está con nosotros? y posteriormente Mateo al escribir su evangelio en Mateo 1 22 23 dice todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta perdón ya estaba iniciado ya estaba anunciado por Isaías y entonces dice lo mismo que dijo Isaías lo dice Mateo miren la Virgen concebirá un niño dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel que significa Dios con nosotros y la pregunta ¿y quién es Emanuel? ¿y quién es Dios con nosotros? bueno vamos a empezar a desarrollar el tema la primera parte la escritura de Isaías que ya leímos ya vimos lo más importante de esto es rescatar esta palabra Emanuel ¿sí? ¿qué aprendemos? bueno dice aquí que cuando el ángel anunció a María que el Salvador nacería a través de ella estaba anunciando el cumplimiento más importante del plan de Dios el apóstol Pablo hablaba de un misterio de algo oculto que se había revelado ya ¿se acuerdan? este es el misterio este es el plan ¿sí? y entonces se reveló en Jesús el cumplimiento de esta parte del plan cambió la historia ¿sí? cambió totalmente la historia por eso pero también cambió la vida de Dios y la vida de la humanidad ojo con esto este hecho hizo que la vida misma de Dios cambiara y la misma vida de la humanidad cambiara también ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? de que la vida de Dios cambió porque ahora Dios es humano en la presencia de Jesús y la humanidad ahora es santificada en la presencia de Jesús recuerde que Jesús hace ocho días lo dijimos es el lugar donde se une la divinidad y la humanidad ¿se acuerdan? el eslabón perdido por ahí como decían no es ningún eslabón perdido es el simple eslabón entre lo divino y lo humano pues bien continuamos entonces la humanidad de Jesús es compartida la humanidad de Jesús que la misma humanidad nuestra es compartida por el Padre el Hijo y el Espíritu Santo ¿sí? y en la humanidad de Jesús estamos todos nosotros creo que con esto queda claro el tema de hace ocho días ¿sí? de que Jesús es el lugar donde están unidos ¿sí? Dios y el hombre ¿sí? ¿está claro? bien la célula que dio origen a Jesús estaba formada por un óvulo humano y un espermatozoide divino así nos hizo Dios como humanos y como une ¿sí? como une la divinidad con la humanidad de forma que se diera un ser humano ¿sí? engendrado por un Padre divino ¿misterio? sí ¿es difícil de comprender? sí ¿es difícil de creer? no ¿verdad? porque ahí está la fe ahí está el creer solo creer ¿sí? y por eso estamos aquí también muchos de nosotros estamos aquí reunidos porque hemos creído y hemos aceptado esto que es algo que nos debe llenar de gozo nos debe llenar de alegría nos debe llenar de regocijo porque no estamos perdidos ¿sí? nuestro Padre Adán prefirió la oscuridad pero nosotros hemos preferido la luz ¿sí o no? bendición ¿verdad? ok continuamos entonces de esa manera Jesús es un hombre pleno y Dios al mismo tiempo ¿sí? y por este hecho toda la humanidad sería como Jesús eso es lo que celebramos en la vida eso es lo que celebramos del nacimiento de Cristo el hecho de que Dios se haya encarnado en un ser humano haya descendido de su majestad de su poderío de todo lo que él es a reducirse a un simple ser humano en esa esa celulita pequeñita formada por el espermatozoide divino y el lóbulo humano ¿de qué tamaño es? nosotros como humanos no lo podemos ver de tan pequeño que es ahora imagínense imagínense en la vastedad del universo ¿dónde está la Tierra? ¿la podemos ver a simple vista? ¿no? ni el Sol siquiera se pierde en una de la del montón de estrellas que hay es más el Sol no es ni siquiera la estrella más grande para que veamos el gran amor que Dios tiene a la humanidad ¿dónde empezó a trabajar? y es que Dios es el Dios de lo majestuoso pero también de lo majestuoso en pequeño de lo macro y de lo micro ¿si? ¿si entendemos? ¿eh? bien correcto entonces eso es lo lo más importante Dios con nosotros ah Dios con nosotros vamos a ver cómo es eso continuamos continuamos con otra parte la declaración y ratificada del Nuevo Testamento vemos que Mateo lo volvió a escribir y sobre esta escritura vamos a terminar y vamos a ver qué pasa con esto Jesús vivió su vida murió su muerte y resucitó por y para nosotros pero lo que no dice aquí es que Jesús vivió su vida y esa vida es la nuestra y murió su muerte pero esa muerte también es nuestra ¿verdad? bien entonces ¿y qué tan cerca Dios está con nosotros? ¿ya? vivió y estuvo cerca ya lo saludamos bueno nosotros no nuestros antepasados allá pudieron saludarlo pudieron estrechar sus manos pudieron escuchar su voz sus enseñanzas se pudieron magnificar y glorificar al ver la alimentación de cinco mil gente con unos cuantos peces y unos cuantos panes se dieron cuenta de lo la grandeza del poder de Dios en Jesús que calmó la tempestad anduvo sobre el agua y por decir unos cuantos milagros pero y entonces ¿qué tan cerca está de nosotros? ¿por qué? porque ya se fue ya no está aquí veamos Dios ya no está en el lugar santísimo se salió del lugar santísimo para ocupar todo el templo toda la tierra todo el universo Jesús ya no está entre la gente como humano ha ascendido lo podemos leer en Hechos 1 entonces ¿dónde está Emmanuel? ¿vamos entendiendo el mensaje? bien vamos a descubrir dónde está Emmanuel el Padre nos llama hacia Jesús ¿se acuerdan? y Jesús nos asegura vida alterna como la de Él la misma escritura de Juan 6 44 y 65 le dice nadie viene a mí si el Padre no lo trae y yo lo resucitaré en el último día y el Espíritu Santo nos transforma en verdaderos hijos amados del Padre ¿o no? Él es el que nos transforma ¿dónde está? en nosotros en el corazón de quienes hemos creído ¿si? ahí está el Padre que nos ha traído a Jesús aquí está Jesús que vive nuestra vida y nos asegura la resurrección al final y el Espíritu Santo que está transformando nuestra existencia Dios está no aquí 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 dentro ahí está Dios ¿dónde lo vamos a buscar? aquí aquí dentro no en el templo no en el altar no en la iglesia la sinagoga no aquí en el corazón ahí está Jesús y se deja descubrir porque recuerde que hemos establecido una relación pericolética ¿si? y se deja descubrir para que también nosotros nos descubramos a Él ¿si? bien entonces el Padre el Hijo y el Espíritu Santo han trabajado en nosotros y Jesús se salió al cielo llevándonos al seno de la Trinidad ¡ah! caramba con esto ya se fue Jesús ya no está aquí en la tierra sin embargo se llevó mi humanidad y la de todos nosotros y la de todo el mundo se la llevó al seno de la Trinidad al seno del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿ok? ahora gozamos de la relación perfecta que vive en Padre Hijo y Espíritu Santo eso también ya lo habíamos visto la semana pasada ¿y aquí en la tierra? ¿y aquí en la tierra? en lo físico en lo social en lo político en la salud en la enfermedad en la familia en la escuela en el pueblo ¿y qué? ¿y qué con esto? ¿y dónde está Manuel? ¿dónde está Manuel? ahí continuamos el hecho de haber ascendido a las alturas celestiales su divinidad llena nuestra humanidad ¿ok? eso es un algo que no debemos olvidar en Cristo Dios está aquí donde nosotros estamos porque estamos aquí y estamos en el Padre el Hijo y el Espíritu Santo no se nos olvide estamos allá y aquí por decir allá pero también ese allá está aquí porque no podemos separarnos ¿no? ok en este mundo aunque transformado todavía viven los efectos de la caída ¿qué significa esto? de que Dios está aquí en un mundo caído en un mundo corrupto en un mundo que no no tiene pies ni cabeza y no y no relacionan este hecho con aquel de haber nacido en un pesebre en un lugar de inmundicia en un lugar de suciedad en un lugar despreciado con fétidos olores ahí llegó el Rey del Universo entonces eso nos debe hacer comprender que Él sí puede también estar aquí ¿sí? estar aquí en este mundo que todavía acusa los efectos de la caída ¿ustedes creen que Dios no se duele del dolor humano? ¿ustedes creen que no llora Dios al vernos a nosotros sufrir? y máxime cuando no hemos creído que Él tiene todo para nosotros ¿eh? Él es así Él está aquí está con nosotros Dios está con nosotros Dios nos llena ese ese Emanuel ¿ya lo descubrimos? ese es Emanuel en este mundo hay dolor y Dios acusa también el dolor de sus hijos ¿sí? en ese mundo hay injusticias y Dios la sigue soportando la sigue consintiendo con con la molestia que nos da a nosotros también recibir una injusticia con el dolor el enojo la impotencia de no poder resolver las cosas Él también lo siente porque es humano ve la importancia de la de la encarnación la importancia de lo que celebramos en Navidad bien en este mundo hay maldad y Dios la siente también dice uno Corintios 9 19 ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios ¿dónde está Manuel? aquí aquí mero pero lo más importante y asombroso es que Dios se solidariza con nosotros Él nos ama tanto que hace suyo el dolor nuestro en nuestras alegrías Él se alegra en nuestras tristezas Él está triste en nuestros dolores el alma Él se duele con nosotros en nuestras enfermedades Él siente los efectos de la enfermedad porque también es humano también le duele el corazón también le duele la cabeza también le duele el esqueleto también le duele el hígado los pulmones es humano es humano por eso nos entiende por eso nos comprende por eso dice en hebreos que tenemos un sacerdote que sabe comprendernos porque también fue el que experimentó todo lo que un ser humano experimenta en la vida en este mundo caído en este pesebre estamos en un pesebre en un establo espiritualmente hablando hay mucho olor fétido hay mucha inmundicia hay suciedad hablando espiritualmente yo antes no entendía perdón antes no entendía por qué había nacido en un pesebre que bonitos animalitos que están ahí huele horrible es un lugar de inmundicia ahí vino Dios y se engrandece su estatura y crece más el amor y la admiración por él porque él no tenía ninguna necesidad de venir a este mundo pero por amor vino él es Emanuel él es Dios con y en nosotros a veces se nos olvida y creemos que estamos solos en este mundo caído a veces las injusticias nos llegan hasta el tope a veces la enfermedad ya no tiene salida a veces el problema no tiene pie ni cabeza a veces no hay solución para lo que estamos viendo y se nos olvida que él está aquí que también él está sintiendo y que y que sabe que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros y que el Padre nos ama y que el Hijo nos envuelve y que el Espíritu nos levanta se nos olvida a veces pero no es verdad Dios está en nosotros Galatas 2.20 dice mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí podemos parafrasear a Pablo y decir que vivo en este cuerpo terrenal donde Cristo también vive y siente lo que estoy sintiendo ¿qué les parece hermanos? ¿ya descubrieron dónde está Emanuel? ¿ya saben por qué es Emanuel? Emanuel Emanuel siente los efectos y dolores de nuestras enfermedades sean leves o mortales haya salida o no haya salida él está experimentando lo mismo que nosotros Emanuel vive nuestros sueños y nuestros anhelos no se había pensado en eso no se había pensado que nuestros sueños nuestros anhelos lo que ideamos en nuestra cabeza lo que queremos para el futuro creen ustedes que él no lo está sintiendo también lo siente y si nos motivamos él se motiva y si nos alegramos él se alegra y cuando nos frustramos también lo siente también lo siente Emanuel siente nuestras iras nuestros enojos y los pensamientos que nos orillan a hacer daño también no se nos olvide ¿eh? porque a veces nos vamos por lo bueno y ocultamos un poquito lo malo que todavía la caída nos tiene aquí ¿verdad? pero él también siente ira enojo él siente también a veces ganas de matar de hacer daño de secuestrar Emanuel goza con nuestras alegrías ¿sí? Emanuel merece toda nuestra gratitud honra y alabanza por siempre y como dice en Apocalipsis tú eres digno de recibir la gloria y el honor y la alabanza y la acción de gracias y la entrega total de unos hijos que lo aman que creen en lo que es Emanuel porque Emanuel es Jesús Emanuel es Dios Padre Hijo y Espíritu Santo esto es lo que celebramos en Navidad esta es la realidad de la Navidad ¿sí? Dios con nosotros y como dice Isaías un niño sí un niño así comienza la humanidad como niños ¿sí? pero llega la edad adulta y llega la vejez y llega a despedirse de este mundo pero Emanuel está ahí Emanuel vive la vida así que hermanos disfrutemos y agradezcamos la llenura de Emanuel sintámonos plenos de que Emanuel nos llena demos gracias bendito Padre te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas porque así lo dispusiste desde un principio y así pusiste en boca de tu hijo Isaías el anunciarnos que estarías con nosotros y en nosotros gracias Señor por esa bendición gracias por este conocimiento gracias porque abre nuestro corazón y nuestras mentes a esa verdad tan hermosa tan profunda tan llenadora esa verdad eterna esa verdad que trasciende la historia que trasciende lo físico que trasciende el tiempo y el espacio gracias Señor gracias Padre papá papacito gracias por amarnos tanto y porque al ver en este tiempo que estamos celebrando el nacimiento de tu amado hijo al ver a un niño en un pesebre recordamos cuánto te duele la humanidad porque nos amas bendito Dios gracias por tu gracias Señor por la vida gracias por el amor gracias por tu presencia en nuestras vidas gracias por ser Emanuel en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Padre bendito nos ponemos en tus manos te alabamos te bendecimos te damos gracias y en la presencia del Espíritu Santo nos fortalecemos y gozamos de esta relación en la que nos has puesto amén 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 Gracias por ver el video.